Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de vídeos relacionados con la literatura así que no dudes en suscribiros y dadle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo un wrap up de los meses de marzo y abril es decir, las lecturas de estos dos meses y sí que tengo que deciros que el mes de marzo ha sido más productivo porque leí un total de cinco libros en abril, entre vacaciones, desconexión y demás la verdad que ha sido bastante flojo pero bueno, espero que ahora en mayo me pueda recuperar un poco porque la verdad que sí que hay bastantes libros que quiero leer y me da rabia no poder avanzar aparte que tengo un poco retrasado el tema del reto de libros clásicos y hablando de libros clásicos el primer libro que leí en marzo fue Nada de Carmen Laforet un libro que ganó el premio Nadal en el año 44 y del que yo pensaba que me iba a encantar y al final terminé con las esperanzas frustradas el libro se ubica en la Barcelona de posguerra y junto a Andrea, nuestra protagonista veremos su evolución y su paso desde la adolescencia hasta la madurez lo primero de todo deciros que se trata de una novela de personajes no de trama y aquí lo importante es mostrar cómo se vivía en esa época por lo general me gustan este tipo de novelas pero esta en concreto se centra en una de las épocas más tristes que vivió nuestro país aquí nos encontramos con una familia disfuncional y opresiva que hace la vida imposible a Andrea pero que gracias a su amiga Ena será un poco más llevadera la violencia de género y el machismo son parte del día a día incluso entre las propias mujeres se nos habla de cómo la mujer debe tener cuidado de todo lo que hace y con quién lo hace y por supuesto tener siempre a una amiga cerca para no quedarse a solas con un chico y que su reputación corra peligro la historia prometía mucho con la llegada de una chica a Barcelona esperando a ver qué aventuras podía depararle el destino sin embargo, al ir leyendo y descubriendo que se centraba sobre todo en los habitantes de la casa ha sido cuando esta historia se me ha hecho bastante lenta, pesada y monótona en resumen, no ha sido una historia para mí y me ha dado mucha rabia porque he visto muchas reseñas positivas en cuanto a la historia me imagino que a lo mejor no ha sido el momento más adecuado para leerla y que si dentro de un tiempo lo vuelvo a intentar esta vez sí me vuelva a convencer el siguiente libro que leí fue Sally, dama de la muerte, de Cathy Molina se publicó allá por el 2020 en la plataforma de Amazon no os hago ningún spoiler si os cuento que yo lo considero una especie de retelling del Cuervo la película y el cómic basado en el guión de James O'Barr y John Sirle puesto que ya en el propio argumento nos cuenta un poquito de qué va la historia este libro habla de inmortalidad found family o familia encontrada y de secretos y mentiras la narrativa es ágil y envolvente pero para mi gusto todo ocurre demasiado rápido incluida la relación amorosa en cuanto a los personajes los vamos conociendo según avanza la historia y las descripciones de estos son sutiles y sin entrar en grandes detalles me ha gustado mucho un pequeño detalle que hay al principio de cada capítulo y es una ilustración que representa a la protagonista me he encontrado algunos fallos a lo largo del libro por lo que necesitaría una pequeña corrección pero eso sí, no dificulta la lectura la siguiente fue otra novela corta que se titula La debilidad del marine de C.J. Benito y es que hacía poco que había descubierto corazones malheridos en Netflix y esta novela tenía todos los ingredientes para enamorarme el personaje que más me gustó fue Frank un hombre íntegro y de fuertes convicciones morales además nos muestra su lado más tierno cuando conoce a Megan y su vena cómica haciéndonos ver que los marines no son solo pura fachada se nota que el autor se ha documentado mucho y bien en cuanto al tema de las fuerzas armadas y me ha sorprendido también para bien el tema de las escenas amorosas porque normalmente son las mujeres las que suelen cuidar más los detalles o por lo menos eso es lo que se suele creer a ciencia cierta me ha gustado mucho el hecho de que el autor haya aprovechado para tocar temas tan profundos como son la discriminación, las bandas callejeras o las residencias de ancianos eso sí, un pequeño detalle que no me ha convencido del libro y no es de la historia en sí sino del formato y la presentación es que yo lo estaba leyendo en el Kindle y según iba leyendo iba viendo que estaba terminando la historia pero que me quedaba como casi cerca de la mitad del Kindle para terminar la historia y cuando he seguido leyendo me he encontrado con que el autor había metido en los principios de capítulo de unas cuantas de sus novelas algo que normalmente sí que me suelo encontrar pero suele ser solamente el caso de una o dos y en este caso había bastantes y como dos o tres capítulos bastante densos, extensos para que yo lo veo normal, el lector se pique y quiera saber más sobre esas historias pero que me ha chafado un poco la lectura por eso que os digo que yo iba leyendo y iba calculando más o menos las páginas que iban leyendo y cuando ya estaba llegando y diciendo si ya está para resolverse no puede ser que... ¿sabes? y eso ha incidido bastante en la lectura el siguiente libro fue el Pentateuco de Isaac de Ángel Wagenstein nos lo pusieron en el club de lectura para el mes de marzo y la verdad que es que cuando me encontré con un libro con un tema tan polémico como el que trata ya me echó bastante para atrás sin embargo, al ser del club de lectura decidí darle una oportunidad y al final debo decir que me he alegrado de ello puesto que se trata de un libro bastante diferente a lo que yo me imaginaba el libro está escrito de forma muy sencilla y además ese toque de humor que aporta aligera mucho el dramatismo que contiene la historia merece mucho la pena leerlo porque aunque es muy similar a otros libros de relatos de supervivientes del holocausto este, a diferencia nos muestra que a pesar de todas las tragedias que vivió siguió luchando y no perdió la esperanza nunca gracias a su buen sentido del humor había momentos en los que me recordaba a la película de la vida es bella por las vivencias tan similares con el protagonista y su forma tan refrescante y divertida de tomarse la vida lo curioso de este sastre judío fue que tuvo hasta 5 nacionalidades diferentes y sin moverse de casa puesto que nació dentro del imperio austro-húngaro que luego pasó a ser Austria poco después parte de Polonia de la URSS y del tercer rey pero eso no es todo porque Isaac formó parte del ejército imperial y además estuvo nada menos que en dos campos de concentración uno nazi y otro de la URSS los conocidos como gulags así que como veis este libro tiene mucha amiga y después de este libro el cuerpo me pedía algo más ligero más cosy y decidí leer hasta que la curiosidad nos vuelva gatos de Anaís Lidl la autora comenzó a escribir esta historia en su adolescencia y le dedicó varios años y eso es algo que se nota a lo largo de la historia se trata de una novela en la que nos encontramos el cliché de Friends to Lovers pero además hay un punto muy original y es que los protagonistas no se conocen pero se van enamorando a través de notas que se dejan en un libro en una biblioteca otra cosa que me ha gustado mucho es el tema de las tramas secundarias y es que los protagonistas a la vez que van compartiendo esas notas van hablando de su vida diaria y de sus problemas y se nos muestra cómo se van apoyando mutuamente para ir superándolo en resumidas cuentas es un libro que me ha gustado muchísimo y que no me importaría volver a leer de hecho es un libro que me hubiera gustado descubrir a mis 15 o 16 el siguiente que leí fue Hacemos un trato de Dulce Martínez y es un libro de novela romántica contemporánea en el que uno de los clichés es el de jefe y secretaria aquí nos vamos a encontrar con que el jefe Nathan quiere optar a un puesto a la presidencia pero para que le tomen en serio debe tener una pareja o estar casado entonces recurre a la ayuda de su secretaria Allison quien ha estado toda la vida enamorada de él y aquí nos vamos a encontrar con otro cliché que es el de relación falsa la historia tiene muy pocos personajes pero es de agradecer teniendo en cuenta que también tiene muy pocas páginas con sus acciones y su forma de hablar rápidamente vemos cómo es cada uno la trama me ha parecido muy bien hilada pero para mí no ha habido gran giro puesto que las pequeñas pistas que se iban dando a lo largo de la historia eran más que evidentes al igual que la novela anterior es una historia para disfrutar y pasar un buen rato sin demasiadas complicaciones y el siguiente y último libro que leí fue Un diminuto contratiempo de Gema Tacón y digo el último entre comillas puesto que empecé a leer otro libro pero como no lo he terminado este mes lo voy a considerar como lectura de mayo os voy a citar una frase del argumento que básicamente resume la historia es una novela corta y en ella dice ¿qué crees que pasaría si mezclas a Pepita Pulgarcita y a Spiderman en una misma trama? pues básicamente que es una novela de principio a fin en la que te desternillas de la risa muy divertida loca y absurda fue escrita durante la pandemia aunque yo la he descubierto ahora de hecho no había leído nada de la autora y sí que me han entrado muchas ganas de leer más cosas de ella la protagonista es una vela suave en potencia y digo esto porque si algo malo puede sucederla le va a suceder y tomando esta premisa como válida puesto que sin ella no habría historia nos encontramos con situaciones y personajes que nos hacen llevarnos constantemente las manos a la cabeza eso sí sin perder el hilo de la trama en ningún momento comparado con el anterior wrap up sí que han sido pocas lecturas pero la verdad estoy contenta porque la mayoría me han gustado me han dejado el corazón calentito o simplemente me han hecho reír algo que he agradecido y bueno hasta aquí el wrap up de hoy dejadme en comentarios cuál es ese libro que en estos dos meses os ha gustado más y cuál es que os costó mucho terminar muchas gracias por verlo hasta el final y un besazo enorme adiós y un besazo enorme